Pablo, por favor, acá... Este, este... La marca de cámara Qué marido esto Espera que me voy a hacer así, así no... Difícil ¡Apreta botoncito! ¡Saca tío! ¡Apreta botoncito! ¡Saca tío tu objetivo! ¡No puedo sacar! ¡Apreta botoncito! ¡Apreta botoncito! ¿Ves? Entonces uno, por un ratito uno es una estrella del rumbo Claro Y después se agarra así y decís Bueno, tu mujer te dice ¡Nava los platos! Se termina la mística Pero uno llega acá ¡Apreta botoncito! ¡Apreta botoncito! ¡Apreta botoncito! ¡Porque somos locos! ¡Claro! ¡Somos chiflados! ¡Barroco! No, y bueno, tipo... ¿Vos viste la película de Skullo Vlog? ¿Vos viste la película de Skullo Vlog? ¡Muy parecida ese actor! ¿Yo? ¡No! ¡Yo soy más lindo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mucho más pitón! ¡Yo soy más lindo!